Ustedes son amigas, ¿ustedes se han tocado antes o no? Hemos dormido juntas en un viaje ¿A dónde? No, espérate, yo me conto que se besaron Una tierra muy... Tú contaste que se besaron En tierras lejanas, sí Ustedes se besaron Muy lejos, muy lejos de aquí Pasaron... Podemos pasar del amor al odio, o sea, ya se besaron ¿Por qué nos quieres hacer pelear? No, no, para nada ¿Hay barro? A ver, vení ¿Pero no podemos a...? ¡Oh! Esto me huele a nalgadas Pero bajemos un poquito ¡Oh! Se había recogido un poco Con la palma abierta Sí, la mano encendida A lo mejor un poco A ver ¿Hay que hacer fila? ¿Nos ponemos acá en fila? ¿En filita? Esta es la nalgada del brazo Ahí va, ahí va ¡Au! ¡Qué turgente! Ahora, al otro lado ¿Dalea? ¿Para que quede parejo? A mí me dolia ¡Gapo, al otro lado! Es fuerte Te toca No, no Sin picarse Uy, tengo la media mano Yo te filmo, yo te filmo No, no ¡Adiós, no, no! Amiga ¡Adiós, no, no! Acá, ché un poquito Ahí Sujétalo, abrió Porque esto viene fuerte Está protegido ¡Ala! ¡No! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!